De interesada, así es como han tachado a Adriana Labat, la ex esposa de Rafa Márquez, quien ha sido acusado de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la actriz que luchó arduamente por una jugosa pensión para sus hijos, dejó entrever que la imagen fue publicada con buenas intenciones y que los ataques hacia su persona han sido injustos. Dos mis hijos me conocen, saben quién soy. La gente que me quiere sabe de dónde vengo, por dónde he pasado. A ti que hablas de los demás, te pido que le eches un vistazo a tu vida, que te des un poco más de amor y que tengas algo más que hacer que juzgar y criticar a los demás, expresó. El vídeo de Labat ha sido reproducido más de 10.000 veces y conmovió a un centenar de seguidores que no dudaron en mostrarle su apoyo.